Empezó a trabarse todo cuando ellos, el 2,1% que nos pagaron en el sueldo de enero, lo quieren imputar a la paritaria 2017, cuando en el acuerdo que hicimos el año pasado estaba claro que era paritaria 2016. Y ahí se clavó la municipalidad, nosotros no estamos de acuerdo porque el acuerdo era claro que era paritaria 2016 y bueno, ahí se frenó todo y se decidió tomar esta medida. Ante la falta de acuerdo en paritarias, los trabajadores municipales inician medidas de fuerza, comienzan con asambleas de dos horas a partir de este jueves. Y nosotros lo que pedimos es un acuerdo paritario, que de acuerdo a los índices de costo y de canasta que nosotros vemos y las proyecciones, debe ser un 15% para el primer semestre del año, de enero al 30 de junio. Ante el fracaso de las reuniones paritarias con las autoridades municipales, se declaró hoy estado de alerta y con asambleas dos horas por turno en todas las reparticiones municipales el día de mañana y el día viernes. Y el martes está programado una asamblea general de todos los trabajadores municipales. En el Palacio Municipal, durante el transcurso de esta semana, vamos a decir con qué características. Las asambleas son las dos primeras horas en las escuelas, jardines maternales, los CPC, las áreas operativas y las áreas de hospitales y dispensarios. Y en el caso de las áreas administrativas, que incluye el Palacio Municipal, y las áreas céntricas y el área de ambiente, va a ser de 10 a 12 las asambleas. Gracias. 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 Gracias.